Tenemos un intercambio con Petrocaribe, cercano a los 200 mil barriles. Tenemos un conjunto de proyectos muy importantes en el área del Caribe. Más de ocho empresas mixtas, desarrollo de infraestructura, almacenamiento, una propia línea de transporte marino para el suministro. En el sur tenemos un conjunto de proyectos muy importantes con Argentina, donde estamos haciendo plantas de regasificación de gas, donde tenemos empresas mixtas acá en La Faja, en Uruguay. Estamos con el suministro, estamos con ANCAP también aquí en La Faja, en Bolivia. Estamos trabajando junto en los temas de exploración por gas, en los bloques que nos fue asignado nuestra empresa mixta Petroandina. En Ecuador estamos trabajando con el tema de la refinería. En Brasil, con la refinería de Pernambuco. Es decir, todos los países hemos venido avanzando de manera bilateral. Con Colombia tenemos el suministro de combustible en la línea fronteriza, el suministro de electricidad. De manera tal que esto ha venido avanzando y nosotros creemos que esto es una extraordinaria iniciativa, porque aquí estamos hablando entre países que tenemos los mismos problemas, problemas comunes y que estamos construyendo un bloque alternativo, sobre todo cuando en nuestro continente existen asimetrías tan importantes que han condenado muchos de nuestros países históricamente a la pobreza y al atraso. De manera tal que esto es un elemento fundamental energético para poder darle sostén al desarrollo económico y social de nuestros países.